Música 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 En el ritmo, por todas sus extremidades Que sus palabras sean mágicas, palabras reales Que no haya dudas, contradicciones, solo verdades Que unamos nuestras personalidades, como dos lineales Que yo quiero salvado, a mis sentidos no me están abrazados Con las vidas no me movizamos, pero en un pedazo de suerte Todas recordadas, y con un abrazo como a mi costero Vete a mi corazón, y lo recorregas con un miel, un vistazo camino De abrir mi corazón, cada vez que sienta fría Cercándome las cosas que solo cometimos Que el único punto de descanso sea así Que el único punto de descanso sea así En tus ojos, en la baja de mi desierto Un desierto de arena sol y un bosque en el sugerdo Y grita cuesta su arriba, natural, a los pies de un centro Su púrpila con la mía, un enfermo en el brejo Ye, 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 ye Ya quiero ser el rato, a mi sentido con el cabero abrazar Con tu respiro es mi única visión Llegó en el pedacito de su hijo de mi contador Y con una mano de teclamos Quiero ver nada por eso Quiero recorrer con el un mismo camino Acabígame con tu alma Cada vez que sienta fría Pero cuando las cosas se desgüen El sol es lo que es mío Así que el único que me da con la ciencia Decido que el único paso Quiero recorrer con el un mismo camino Y abrigaré con tu alma Cada vez que sienta frío Va a ser conmigo todas las cosas Que yo se ordeno mi mismo Y que el único culpable de esta unión Sea el destino Por eso quiero recorrer Con el mismo camino Acabígame con tu alma Cada vez que sienta frío Acabígame con tu alma Y que el único culpable de esta unión Sea el destino Por eso quiero recorrer Quiero recorrer con tu alma Quiero recorrer con tu alma Quiero recorrer Quiero recorrer Quiero recorrer Aplausos